Sábado, 20 horas, a sala llena. Las películas más populares de tu cine están en Inca TV. No soy una mujer como todas. ¡Pienso! ¡Pienso! ¡Y voy a gritar! En un mundo cargado de prejuicios, Lola Mora, la escultora que supo edificar su carrera enfrentando las resistencias del medio y la realidad, impone su temperamental modo de entender el arte y la vida, con un testimonio tan perdurable como sus obras. La inauguración de la fuente ha provocado malestar en las mentes más castas y más puras. Los mismos señores que aplaudieron el acto fueron a contarle a sus esposas que mi obra es inmoral. Leonor Benedetto y Alberto de Mendoza en Lola Mora, de Javier Torre, a sala llena, el sábado a las 20, por Inca TV, el canal donde está tu cine.